El camino del desfiladero del Tajo de Ronda abrió sus puertas al público este sábado donde recibió a sus primeros visitantes cerca de 1.300 a lo largo de todo el fin de semana. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. La agrupación de hermandades y cofradías de Ronda han presentado en la colegiata de Santa María la Mayor el cartel Anunciador de Glorias 2024, obra del artista Francisco Rovira. Después de un par de meses de obras, el ayuntamiento ha puesto ya en marcha la parcela conocida como el Campo del Nene para convertirla en un área de parking. Cuatro cantadores y una bailadora con su grupo actuaron en la segunda eliminatoria del 38º Concurso Nacional e Internacional de Cante y Baile Anilla a la Gitana. Camino del desfiladero del Tajo de Ronda abrió sus puertas al público este sábado, donde recibió a sus primeros visitantes. Fue sobre las 10 de la mañana cuando el primer grupo de unas 30 personas realizó este recorrido que va desde la casa de Manolillo hasta la base del Puente Nuevo. Entre las anécdotas de la jornada se da la cesión de una entrada que tenía una rondeña y se la cedió a un extranjero que se había acercado al lugar para verlo y que no tenía entrada al no haber reservado. Aseguraba de este modo la vecina, yo ya lo podré ver en otro momento. De este modo, Jesús y Julia de Alicante fueron los primeros en poder disfrutar de este bonito paisaje y recorrido que abrió el jueves de manera oficial sus puertas. Sin nada, hemos venido precisamente a hacer el caminito y luego ya como nos enteramos de esto pues dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Nos parece que va a ser bonito. O sea que habéis hecho el caminito y al haber enterado os habéis dicho, pues hacemos los dos. Correcto. O sea, muy bien. Y ya nos vamos. Y vais a estar el fin de semana, ¿os vais ahora ya? Nos vamos. O sea, que vais y os vais. Nos vimos ayer y hoy. Ya nos vamos hoy. Después de hacer esto ya nos vamos. Estabas mirando cosas desde el filadero a través del móvil y apareció una noticia de que inauguraban. Entonces el jueves había la inauguración y hoy era el primer día ya oficial. Venís de Mallorca. ¿Dónde estáis? ¿Os habéis alojado en Ronda? Sí, en Ronda. ¿Y estabais en Ronda y os enterasteis? No, ya veníamos con la entrada. Con la entrada ya. O sea, directamente al enteraros os ha sido un reclamo, ¿no? Sí, porque nos vamos esta mañana y digo, bueno, cogemos la primera hora a las 10 y luego ya nos vamos. ¿Os volvéis a Mallorca, no? No, vamos a Cádiz. A Cádiz. O sea, estáis de ruta, ¿no? A pasar una rutita por Andalucía. El mismo jueves me metí dentro de la página de aquí del deslizadero y cogí la entrada. Porque venís ya con la entrada, cogíla. ¿Fue fácil el manejo de la web? Muy fácil, sí. Os iba a decir, ¿vais a pasar todo el día aquí? Sí, pasaremos todo el día. ¿Y vais a comer? Sí, venimos en plan bocadillo y luego dar un paseíto por ahí por ronda y pasar el día. Disfrutar el día, ¿no? Eso es. ¿Qué os esperáis de este tramo? Pues algo parecido al Caminito del Rey y, bueno, no tan quizá yo tengo vértigo, pero vamos, yo creo que aquí lo pasaré mejor que en el Caminito del Rey. Es otra experiencia, es diferente. Sabemos que es un poco todavía corto porque todavía tienen que hacer la segunda fase, pero vamos, venimos en plan para pasarlo bien y pasar el día y eso. Porque ponerse a la base del puente merece la pena, ¿no? Por supuesto, lo hemos visto siempre casi siempre desde arriba. Desde arriba todo. Y cuando abra la segunda parte volveréis. Eso es todo fijo. Eso es seguro. Pues nada, muchas gracias y que disfrutéis. De nada. Un anuncio que se inauguraba el día jueves y el primer día para el público era hoy. Ajá. Y la entrada y ya. ¿Lo habéis improvisado? Sí, sí, nos gustaba. Teníamos idea de venir a Ronda y cuando vi lo de Filadero que era hora, le dije, pues aprovechamos ahora. Y vamos a Ronda hoy. ¿Y habéis hecho noche? No, no, venimos, venimos desde Montoro. ¿Y os vais directamente, coméis y...? Y tiramos para Setení y luego queremos ir a Suero. Ajá, y hacéis ya un recorrido de Pueblos Blancos, de por aquí de la comarca, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues que disfrutéis. Venga, gracias. De este modo, cerca de 1.300 visitantes han pasado por este camino sin contar a los rondeños. Así nos lo valoraba la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz. Bueno, pues yo creo que puedo hacer una valoración de éxito total, ¿no? Porque estamos hablando que en tan solo tres días hemos tenido más de 1.300 visitantes, además de los rondeños, que no lo hemos contabilizado. Es decir, que hemos tenido unas cifras de visitantes que tenían muchísima expectación en el desfiladero. De hecho, si habéis podido bajar, yo he bajado todos los días para ver cómo se iba desarrollando toda la actividad, pues habéis podido ver que ha habido prácticamente overbooking y la satisfacción de todas las personas que han ido saliendo del camino de la visita, ¿no? Tanto en el recorrido como en los miradores. Por lo tanto, yo me siento muy satisfecha por el trabajo que hemos hecho, de esta gran repercusión que ha tenido en todos los medios de difusión autonómico y nacional, como una oferta turística distinta, de calidad, de excelencia y como hay gente que ya durante el primer fin de semana, pues hemos tenido completas todas las reservas y a partir de ahora, pues muchísimos más, ¿no? Ya estamos viendo la web de reservas, cómo se van agotando las entradas a cada uno de los días y esto para nosotros de verdad que es una satisfacción personal importante porque hemos trabajado mucho en este camino del desfiladero porque nuestra ciudad tenga una oferta turística diferente, con calidad y que tiene una buena aceptación en la ciudadanía. Eso es lo más importante. Yo me he cruzado con muchísimos rondeños y rondeñas que han ido al camino del desfiladero, me han expresado su satisfacción y su enorme orgullo de lo que hemos hecho allí y yo con eso ya estoy muy satisfecha. Pero igualmente la repercusión nacional que hemos tenido con este proyecto ha sido muy importante y para nosotros, pues yo creo que debemos decir que es un orgullo, pero sobre todo también nos anima a seguir trabajando para la segunda fase, que es lo que todo el mundo ya nos está preguntando, ya se ha aprobado el proyecto definitivamente y pasamos a licitación de tal forma que cuando pase el verano se puedan empezar las obras y dentro de poco tener el proyecto completo y entonces sí que tendremos ya una oferta mucho más completa, turística, de calidad y la que ponemos el valor nuestro monumento principal. La agrupación de hermandades y cofradías de Ronda han presentado en la colegiata de Santa María la Mayor el cartel Anunciador de Glorias 2024 de Ronda, que en esta edición quiere pregonar el periodo mariano de la ciudad que se desarrolla principalmente durante el mes de mayo. Es obra de David Romero y Francisco Rovira, con un buey muy colorido y el sin pecado de fondo. La resurrección de Jesucristo es el eje central del cristianismo y marca el punto culminante de la historia de la Revención, según nuestra fe. La resurrección la conmemoramos especialmente durante la celebración de la Paz. No solo tiene un significado teológico, sino que también tiene profundas implicaciones prácticas para los creyentes. En este tiempo, la figura de María adquiere una importancia social. La resurrección de Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Este acto de victoria sobre el pecado y la muerte es fundamental para nuestra fe y establece la esperanza de la vida eterna para aquellos que creemos en él. Durante el tiempo de pacto, conmemoraremos la resurrección a través de diversos actos, cultos, promedías y procesiones. Nos servirán para recordar y celebrar el evento que cambió el curso de la historia humana y ofrecer esperanza a la humanidad. En este tiempo de celebración y reflexión, la figura de María cobra una importancia fundamental. María fue testigo de la vida, muerte y resurrección de su hijo. Para nosotros, el taller Ateroán, es todo un honor poder poner la imagen a este tiempo elitífico de la histórica ciudad de Ronda. Celeste, el cielo, se declara cercano y grande, amplia bóveda donde recortas una ciudad bella e imaginable, como sufrida de un mágico puente. En esta ocasión, la agrupación de hermandades y gozadías nos encargó la realización de este cartel de glorias dedicado a la hermandad de Rocío. Nos pusimos a trabajar con muchísima ilusión y con las intenciones de plasmar la alegría y el gozo de las glorias a través de las múltiples imágenes que pudimos recopilar de vuestra hermandad de Rocío. Fue amor a primera vista. Ese froncillo de esos bueyes que tiran de vuestra carreta era sin duda el elemento principal en el que giraría toda la composición de este cartel. Ese buey celoso apólogo que en su sagrada frente, más bello que el sucurso, lo del romero mira, divina liga que merece incluso ser vuestro puente. El colorido, la geometría, la identidad y el simbolismo de vuestro frontil era el elemento perfecto para anunciar la alegría y el gozo de este tiempo científico que hoy anunciamos. La geometría del frontil define el resto del cartel, cartel realizado en óleo y acrílico sobre tabla, en tintas claras, cartel con una estética casi contemporánea, pero que no se sale del propio estilo de la confección del sagrado frontil. La fuerza del buey que con su fuerte tira de la gloria, de vuestro sinpegado, de vuestra carreta, esa gloria que hoy anunciamos. Frontil, bueno y puente nuevo. Los tres elementos que definen este cartel rompeño, que esperamos sea de vuestro lado y que cumpla la función que le ha sido recomendada, anunciar las glorias de Ronda 2024, con alegría, con devoción y con la fe que todos los cristianos celebramos por las hermandades de Ronda. Gracias a la ocupación de mandados de los radias por este verá color. Muchísimas gracias. Después de un par de meses de obras, el ayuntamiento ha puesto ya en marcha, a falta de pintar el suelo, la parcela conocida como el campo del Nene, para convertirla en un área de parking y tendrá 75 aparcamientos libres y gratuitos junto al centro de la ciudad. Esta actuación se enmarca dentro del plan municipal de aparcamientos que se está desarrollando por todas las barriadas de Ronda para que sea más cómodo para los vecinos estacionar. La empresa rondeña Obras Sport ha sido la encargada de ejecutar toda la labor de acondicionamiento del parking por un valor de 113.000 euros. Como pueden ver, estamos en lo que todos conocemos por el campo del Nene, precisamente aquí en la avenida Andalucía, justo en la parte trasera, donde llegamos a un acuerdo con ADIF para el alquiler de toda esta zona que es propiedad del ministerio y poder establecer aquí una zona de aparcamiento porque es una de las demandas más importantes que tienen los vecinos de Ronda y también es un compromiso nuestro como gobierno de la ciudad para realizar e ir dando en cada barriada más aparcamientos. En este caso son casi 75 aparcamientos libres y gratuitos, esto siempre lo digo para que no haya ningún problema, en los que hemos hecho una inversión para replantear toda la zona y poder adaptarla, sobre todo en accesibilidad y también en modificarla porque estamos hablando de una zona en la que antes había campo y ahora hay una zona asfaltada, hay aceras, va a haber bancos, es decir, una zona accesible. Lo que significa es que hemos transformado un suelo que no se utilizaba a una zona donde va a haber aparcamientos gratuitos para los vecinos y una zona en la que visiblemente hemos mejorado toda la accesibilidad, toda la movilidad y también la visión de toda esta zona. Es un esfuerzo que hacemos, estamos hablando de una inversión de 130.000 euros, además del alquiler que pagamos a Adip cada año anualmente para poder tenerlo. De alguna forma, esto terminará siendo municipal, pero mientras es municipal o no, nosotros tenemos ese alquiler. Pero estamos convencidos que es una gran medida y ha sido una gran apuesta aquí en el centro de la ciudad para solventar el tema de aparcamiento y también para ir cambiando determinadas zonas degradadas, aspectos mucho más bonitos, donde los vecinos, que acabamos de hablar con una de ellas, que ha visto todo el desarrollo de la obra, que han sido aproximadamente unos cuatro meses, pues ven cómo sus zonas, cómo sus barrios van cambiando y van cambiando a mejor. Por eso es una apuesta de este equipo de gobierno y transformando todas las áreas degradadas en nuestra ciudad, todos los barrios y dotar de aparcamientos, que como digo es una de, probablemente, de las demandas más importantes de los vecinos y de las apuestas que estamos realizando para mejorar la vida de la ciudad de Ronda. El casino ha acogido este viernes la primera de las charlas bajo el título de La Hora de Espinel de la mano de Faustino Peralta, cronista oficial de Ronda y la invitada al programa, María de la Paz Tenorio, doctora en filosofía y reconocida especialista e investigadora sobre Espinel. Pero no se sabe a quién le advierta si la música también es de él o la hace, coge el poema y la acompaña a reponer la música a otra persona. Así que en cuanto a música, desafortunadamente poco podemos analizar como compositor, ¿no? Hay un verso que yo entiendo un tanto misterioso en el sentido de que cuando se forma el flamenco, el flamenco es una manera de cantar fundamentalmente de garradora, porque también entiende mucho de flamenco y de lo que es sobre el flamenco, pero hay un verso que a mí me llama la atención. Hay varias frases de Espinel como el de la memoria artificial. Espinel habla de la memoria artificial en el marco de Obrigón. Memoria artificial. Yo cuando leía aquello digo, ¿está dónde viene? Ya estamos hablando de la inteligencia artificial y estamos en el siglo XVI. Un misterio. Pero hay otra frase ahí que dice un verso misterioso. Yo lo titulo así. Rompe la vena del ardiente pecho. El ardiente pecho. Eso me suena a mi alfabeto. ¿Sí o no? Eso. Rompe la vena el ardiente pecho. ¿Cómo se muere el tratado? El de atrás lamenta. Claro. Por eso lo dice Espinel. ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, seguramente que bueno, para empezar Espinel ya dijo que recuebe toda la herencia de lo popular la herencia de Espinel bueno, pues aquí teníamos las recuerdas moriscas estábamos todavía en una época en que había muchas reminiscencias de un pasado bastante diferente al nuestro. Todavía estaba la cultura cristiana implantada, ¿no? Entonces, esas sonoridades eso lo vivió y venía en su infancia. Posteriormente va a recoger toda la teoría musical más puntera además lo que hemos hablado de la universidad y es la madre porque es decir él se va a nutrir de muchas con su viaje a Italia se va a nutrir de todas las monedades de Italia como un punto imprescindible en la cultura musical. Cuatro cantadores y una bailadora con su grupo actuaron en la segunda eliminatoria del 38º Concurso Nacional e Internacional de Cante y Baile Anilla la Gitana que se celebra en la sede de la Peña Flamenca Tobalo Fernanda y Bernarda con una gran asistencia de personas aficionadas y en esta segunda eliminatoria de las 8 que tendremos pudimos disfrutar del baile de Noelia García Lucas venida expresamente de Barcelona La diputada en el Congreso y secretaria de Políticas Sociales del PSOE María Nieves Ramírez ha asegurado esta mañana durante una visita al tejido asociativo y acompañada por la parlamentaria andaluza Isabel Aguilera que el empleo crece en España gracias a las políticas de Pedro Sánchez y que en Ronda también está creciendo fruto del trabajo que se está haciendo por parte del gobierno de España al tiempo que ha pedido a la regidora María de la Paz Fernández que en vez de seguir atacando sepa que cuenta con la suerte de tener un grupo socialista municipal comprometido con los rondeños y las rondeñas Hay que recordar que si a día de hoy Moreno Bonilla está celebrando los buenos datos que tenemos en la comunidad autónoma es gracias a un gobierno de progreso es gracias al gobierno de Pedro Sánchez porque gracias a los instrumentos como los ERTE que lo peor de la pandemia estuvo protegiendo a los empleos protegiendo a los autónomos protegiendo a las empresas el Partido Popular el Partido Popular estuvo en contra hay que recordarle que si a día de hoy tenemos la mayor tasa de empleo tenemos contratos indefinidos la mayor también las mayores cifras es gracias a una reforma laboral y el Partido Popular estuvo en contra hay que recordar que si los trabajadores están teniendo un aumento de sus salarios con esa subida del salario mínimo interprofesional también fue con el Partido Popular en contra es decir cuando se ha necesitado de la derecha en estos momentos difíciles el Partido Popular nunca ha estado y la ciudadanía tiene que saberlo y por eso nos alegramos que Moreno Bonilla celebre estos datos porque son fruto del trabajo de la gestión del esfuerzo diario de un gobierno como es el gobierno presidido por Pedro Sánchez también queremos decir que Ronda no está al margen Ronda también está creciendo y eso es fruto del trabajo que se está haciendo por parte del gobierno de España y yo lo que le quería mandar el mensaje a la alcaldesa de la ciudad de Ronda es que tiene una suerte tiene suerte de contar con un grupo municipal socialista comprometido con los rondeños y con las rondeñas tiene la suerte de contar con un portavoz como es Paco Cañestro que se deja la piel día a día poniendo propuestas encima de la mesa visitando todos y cada uno de los rincones escuchando a todos y cada uno de los vecinos y sus problemas y llevándole trasladándolo al pleno y se está encontrando la negativa la negativa sistemática de la alcaldesa del no y no le está diciendo no a Paco Cañestro no le dice no al partido socialista ni a los concejales socialistas le está diciendo no a los avances de la ciudad de Ronda por eso vamos a atender con mucho cariño todas las propuestas que vengan desde el grupo municipal de Ronda que no para de trabajar como dice la compañera Isabel por esas propuestas que lleva a pleno como es los avances las inversiones como va a tener antequera con ese puerto seco y la posibilidad también de que se aumente aquí a Ronda o también las propuestas que hace en materia de la que hemos conocido de Unicaja es decir propuestas que vienen a beneficiar a la ciudad de Ronda ¿por qué dice que no la señora Maripá Fernández a todas estas propuestas? a mí me gustaría que los rondeños y las rondeñas paran a pensar qué es lo que está haciendo en estos momentos la alcaldesa porque el Partido Socialista y el Grupo Municipal Socialista de Ronda lo tienen muy claro y el Partido Socialista en Málaga vamos a estar apoyándolo y yo mismo como diputada provincial voy a estar trasladando todas y cada una de esas reivindicaciones de esas propuestas a donde haga falta pero ¿qué tendremos que decir cuando nos pregunten que qué está haciendo el Gobierno local de Ronda? pues le diremos que están en otras cosas que ya sabemos en lo que están pero que no están en trabajar en por y para los rondeños eso es lo que quería decirle a todos los vecinos que nos estén viendo y nos estén escuchando en el día de hoy y también hemos conocido en la mañana de hoy cambiando de tema que el Partido Popular de la provincia de Málaga sigue confrontando con el Gobierno de España en materia de recursos hídricos y ahí me corresponde contestarle con la verdad por delante a las mentiras del Partido Popular las últimas lluvias han aliviado la situación en la provincia pero no son la solución no le solucionan los problemas a Moreno Bonilla porque Moreno Bonilla el presidente de la Junta de Andalucía es el responsable en materia de recursos hídricos tiene sus competencias son sus responsabilidades y lleva demasiados años buscando excusas sin trabajar La carrera homenaje a la Legión la OLE se ha dividido en dos fines de semana este año y después del gran éxito de los marchadores este sábado se ha celebrado la BMT la de bicicletas con un recorrido de 70 kilómetros y el triunfador ha sido Pablo Guerrero Bonilla del Club Harman con un tiempo de dos horas y 34 minutos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos! La última vez ¡Vamos! ¡Vamos! Tiempo previsto para mañana en la serranía de rondas de cielos soleados. Las temperaturas suben y la máxima será de 27ºC y la mínima de 13ºC. El viento soplará a una velocidad de 12 km hora y la humedad relativa del aire es del 43%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. El cantante almeriense David Bisbal regresa a Málaga el próximo 29 de junio para presentar su nuevo espectáculo Tour Volare 2024. Un show que incluye un renovado repertorio que abarca los temas de su nuevo disco Me Siento Vivo. Uno de los discos más innovadores en la carrera de David Bisbal. Donde encontraremos desde pop con sonido ochentero pasando por pop latino, bachata, disco y grandes baladas atemporales. Las entradas ya pueden adquirirse próximamente en malagaentradas.com y en el Corte Inglés. Con él nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.